La segunda carrera premio Macanillia 2015 Sale a enseñar el camino al número 1 Mr. Dumont Un cuerpo y medio de ventaja lo sigue el 2 Latino Foam A medio cuerpo viene corriendo el número 4 Tropictonic A dos cuerpos y cuarto por dentro el 3 Rigal Váquez A medio cuerpo abierto corre el 6 el Guapo A dos cuerpos y cuarto el 7 el Samson Well A un cuerpo y medio viene corriendo el número 5 Aventurer Hotel 24-33 los primeros 400 metros Adelante el 1 Mr. Dumont Le plantea la lucha por fuera el número 4 Tropictonic A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el número 2 Latino Foam Al pescueso mejora por dentro el número 3 Rigal Váquez Ingresaron en la recta final 300 para el disco El 4 Tropictonic tomó la delantera y sacó 3 cuerpos de ventaja Lo sigue el número 1 Mr. Dumont A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el 3 Rigal Váquez en los últimos 150 para el disco El 4 Tropictonic varios cuerpos de ventaja Lo sigue el 3 Rigal Váquez 30 metros para el disco el 4 Tropictonic Y gana la segunda y cruzaron el disco ¡Gracias! 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 ¡Gracias!